¿Se acuerdan del video que subí dos semanas antes del estreno de Black Widow con la supuesta trama filtrada? Y que al final se terminó cumpliendo al 100% Ok, pues tras la premiere de Shang-Chi de hace apenas unos días Un cabeza de Persebe que fue invitado decidió filtrar todo en internet Por lo que antes de empezar, si no quieres spoilearte ya sabes lo que debes de hacer Antes de empezar, ¿alguien prefiere retirarse? Todo empieza mostrándonos flashbacks de Wenwu, o sea el mandarín Usando los 10 anillos para conquistar un montón de civilizaciones a lo largo de los años Y revelando que gracias a su poder, este puede vivir muchos años sin envejecer cual Agatha Arknes Por lo que entonces si hay dos como ella Solo que durante una de sus conquistas se enteró de la existencia de un dragón conocido como el Gran Protector El cual se encuentra en un pueblo místico sepa la burgher donde Así que ya en el lugar se encuentra con una mujer llamada Yang Li De quien se enamora tanto que incluso deja los 10 anillos para formar una familia con ella Así que le ponen duro contra el muro bien sabroso hasta que tienen dos hijos Uno llamado Shang-Chi y la otra Xia Ling Y su madre les regala un collar muy especial a ambos que portarán por el resto de sus vidas Pero de ahí habrá un salto temporal a unos años más tarde Donde se revela que Xia Ling murió Por lo que este decidió volver a tomar control de los anillos Y crear una organización terrorista bajo ese nombre Mientras que sus hijos no solo se separaron de su padre Sino que también tomaron caminos diferentes cada uno Así que vemos escenas de Shang-Chi trabajando en un ballet parking ahora conocido como Sean Y disfrutando la vida junto a sus amigos Cathy y Jon Jon A lo cual le sigue otra escena incómoda donde la abuela de Cathy Les pregunta que cuando se van a casar Que incómodo Si Si Luego vemos a este tomando el bus camino al trabajo Cuando de repente Aparece un maleante y le pide entregarle su collar Solo que como este se lo regaló su madre le dice no ni merga si se arma la gorda Así que aparecen tres mequetrefes más Entre ellos Razor Fizz con navajas en vez de brazos Y aquí es donde veremos la escena brutal donde el bus se termina partiendo en dos Momento en el cual también habrá otra escena de comedia En la cual el mismo brother que le pidió a Spider-Man hacer un backflip En este caso está bloqueando toda la situación Luego terminada la pelea Sean se da cuenta de que Razor Fizz si logró robar su collar y escapó Por lo que este regresa triste a su apartamento Lugar en el cual recibe una postal de su hermana Shalink Diciéndole que ahora vive en Macao Por lo que no es Madripoor como en un principio se creía Así que Cathy decide acompañarlo y emprende en el viaje en avión Momento en el cual este le cuenta más acerca de su pasado Por lo que aquí veremos todas las escenas de su infancia donde era entrenado cruelmente También cuando acompañaba a su padre a sus misiones turbias Y por último que escapó de él cuando tenía 14 años Debido a que este le asignó una misión donde tenía que asesinar a alguien Pero este no quería Y una vez ya habiendo llegado con su hermana Todos asisten a un club nocturno donde para entretener a la gente se llevan a cabo peleas clandestinas Y aquí veremos el cameo brutal tanto de Abomination como de Wong Quienes se darán hasta con la silla a golpe limpio y con hechicería mística Solo que Wong logrará vencer al cerdo abriendo un portal para que se golpee el mismo Y ojo, revelan que por alguna razón estos dos son amigos E incluso se van del lugar cual si estuvieran trabajando en un proyecto juntos Por lo que tal vez este pasó de ser un villano a ser un antihéroe Y eso explica por qué Wong no le cortó el brazo como a Cool Obsidian Luego Shalink le dice a su hermano que si se atreve a subir al ring Le contará todo lo que quiera acerca de ella Solo que al aceptar revela que su rival es ella misma Quien le dice que quiere probar sus habilidades ya que vio en internet su pelea en el bus Así que después de que Shalink le gana fácilmente los invita a su oficina Quien le dice estar molesta con él porque la abandonó cuando eran niños A lo cual él responde que si está tan molesta entonces por qué le mandó una postal con su dirección Pero en eso, ¡pum! Ella responde que nunca le mandó nada Así que entran un montonal de soldados al club y los rodean Por lo que estos tres brutos hacen lo posible por escapar Solo que al Shonverse cara a cara contra el traficante de la muerte Se da cuenta de que su padre fue quien los mandó a por ellos Por lo que estos logran robarle a Shalink el collar que le regaló su madre Y de la nada ¡Oh sí de las! ¡Oh sí! Aparece el mandarin frente a ellos y les dice que es momento de regresar a casa Si te pasas de listo, lidiarás conmigo Te pido que te pases de listo Así que este los lleva a su complejo Lugar en el cual revela que la razón por la que necesitaba el collar de ambos Es porque estos en una escultura terminan siendo los ojos de un dragón Y al ser puestos en él es cuando vemos esta escena del agua flotando a su alrededor Donde después se abre un pasillo El cual el mandarín dice que es el primer paso para recuperar a su madre Pero estos dicen que es imposible ya que ella está muerta A lo cual este responde que todos los días escucha su voz diciendo que vaya a rescatarla Y que la única manera de hacerlo es yendo a la aldea donde se encuentra Y quemar todo hasta las cenizas Por lo que estos una vez más desconfían de su padre y le dicen que no lo ayudarán Así que el mandarín los mete a los tres a prisión A veces cuando planeas una cosa te sale otra completamente diferente Y ojo Ya en su celda estos ven que a su lado está el mismísimo Trevor Slattery O sea el mandarín falso visto en Iron Man 3 Sin revela haber estado a punto de ser asesinado por los 10 anillos Solo que este los enamoró con su técnica de actuación Y lo volvieron su medio de entretenimiento Luego este les presenta a Morris O sea el Puck con alas ya visto en los legos filtrados Mascota la cual es la clave de acceso para llegar a una aldea llamada Taló Así que juntos se introducen por unos ductos Roban un auto de lujo Y escapan con él hasta llegar a un bosque de bambú mágico El cual al atravesarlo los lleva a una cascada ya perteneciente a Taló Donde los recibe la tía de los hermanos llamada Jiangnan Así que después de ponerse al día Esta les cuenta que en el lugar hay un antiguo mal que devora almas Y solo puede ser derrotado por el gran protector Por lo que estos se motivan y aceptan ser entrenados en el lugar Así que reciben armaduras hechas con escamas de dragón Y entrenan todos los días para prepararse Donde hasta el mismo Trevor se vuelve un monje del lugar Entré en pánico pero lo controlé Y ojo Luego vemos un flashback de su madre escondiéndolos cuando eran niños Debido a que una banda llamada los Iron Gang la amenazaron con hacerle pagar por los crímenes de su esposo Y de regreso a la actualidad Llegan los 10 anillos a la aldea y atacan el lugar sin piedad Así que se arma tremenda batalla como ya vimos en los trailers En la cual Shang-Chi se enfrenta con su padre Solo que este lo vence dolorosamente y luego lo avienta al agua Y no solo eso Este sabe a la perfección acerca del mal devora almas Así que hace un ritual para abrir la cueva en la cual se encontraba Y se revela que el gran mal es el dragón visto en este póster Así que él junto a un montón de mini murciélagos empiezan a devorar las almas de todos Incluso la del traficante de la muerte Por lo que Razor Fizz y el resto del ejército Deciden aliarse con los monjes de Talou Y de regreso con Shang-Chi Inconsciente en el agua este es despertado por el gran protector Quien gracias a su interacción liberó en él un bloqueo que le impedía usar su magia Así que este sale del agua imponentemente Y tiene un segundo round con su padre En el que logra apoderarse de los 10 anillos Lo hice Al fin derrote a So Solo que este decide no hacerle daño y le dice que él no es un asesino Cuando de repente El gran mal dice yo sí y se lleva al mandarín por los aires A quien le come el alma y se da a entender que este muere Por lo que El gran protector sale del agua para que Shang-Chi y su hermana lo monten Y con ayuda de sus habilidades y los 10 anillos logran finiquitar al cerdo Batalla la cual termina con otra escena de comedia de Trevor Con Morris acercándose a lo que parece ser su cadáver Pero este se levanta diciendo que solo estaba fingiendo su muerte Ya que recordemos que es un actor No en la cara no soy un actor Y por último El pueblo le agradece a los brutos por sus servicios Luego conmemoran a los caídos Y por último el gran protector se va Para después tener otro pequeño salto a unos días después Donde estos tres le cuentan a su amigo Jon Jon las aventuras que tuvieron en Talog Y por obvias razones este se burla de ellos ya que no les cree nada Pero En eso se abrió un portal en el que Wong les pide acompañarlos al santuario de Strange Fin Es la mejor historia que he oído en mi vida Pero eso no es todo Faltan las escenas post créditos En la primera vemos que estos tres ya en el santuario Están hablando con Bruce Banner pero no en su forma de profesor Hulk Sino en su forma humana Confirmando que esta película si es durante los 5 años que no vimos entre Infinity War y Endgame Pero ojo Están hablando con ellos a través de los mismos hologramas que vimos en Avengers Endgame Hologramas entre los cuales también está el del amor de mi vida aún con el cabello largo Y tanto ellos como Wong le dicen a estos tres brutos Que los anillos son artefactos míticos mucho más antiguos que los mil años que tenía el mandarín Tanto que ni siquiera ningún libro en el santuario tiene información sobre ellos Los cuales a su vez poseen algo en su interior que envía una señal como si fueran una especie de faro Por lo que si relacionamos esto con los cómics Estos anillos fueron creados por los McLuhan Extraterrestres los cuales parecen dragones y son cambiaformas Especie a la cual pertenece Fing Fan Fung Por lo que al parecer estos tienen una especie de GPS que le indica a sus dueños donde es su ubicación Dando a entender que en un próximo proyecto podríamos ver la llegada de esta especie a la tierra Cuando estos le preguntan si saben a qué ubicación se envía esa señal Bruce y Capisexy reciben una alerta y se tienen que ir rápidamente Por lo que Wong les dice que por lo mientras estén tranquilos Y les da la bienvenida al equipo Por lo que enseguida los vemos a los cuatro en un karaoke cantando la de Hotel California Su bella voz y sus hermosas melodías han conmovido por generaciones Y en la segunda Vemos a Shalink sentada de forma candente en el trono de su padre Con una bandera de los diez anillos pero ahora en color rojo Y mientras la toma se aleja vemos pinturas en la pared de su palacio Diciendo que los diez anillos volverán No vengas a asustarnos Y así que hasta ahí chavales Hasta ahí Tú ponen los comentarios si crees que Shang-Chi tendrá secuela Y si en ella podríamos ver a Iron Fist y a Fing Fan Fung Y recuerden que pueden seguirme en Twitter donde publico noticias, momazos, rumores y filtraciones Y saludos pa' Melino Geek, Juan José, Benite34, Chuchua XD, Guasa y el Garduño, Cristian Jesús, Frank Prince que dicen Gwen Killer te saluda, Bob lo arresta la TVA La historia nunca olvidará tu coraje y sacrificio Y Brian Flores que dicen No es marzo, ni es abril Es Kirill que llegó a los ochenta mil Así que ya saben, manténganse fuerte, sueñen en grande, rompan la duda Y nos vemos a la próxima ¡Suscríbete al canal!